Se hará partida del Gran Premio Nacional, Augusto BN Guía, Grupo 1, 2.800 metros, la distancia de la pista de Césped. Pásanos por dentro en la delantera. En el segundo lugar se ven ubicando a tres cuartos de cuerpo, Coco Toscano. Tercero por dentro, dos cuerpos, Borga, cuarto hasta espeso por fuera, Juliara. Y en quinto lugar, a tres cuartos de cuerpo, Milos. Sexto, Raragás. En séptimo, por los palos, Niner Conti, octavo por fuera, sale el campeón. Más atrás se aprecia, American Water, Phoenix y al fondo del evento, Antel Nacer. Llegan de esta forma a los últimos 2.500 metros. En la delantera, Pásano, dos cuerpos de ventaja sobre Coco Toscano. Tercera a cuatro cuerpos, Juliara, cuarto por fuera, Milos a medio cuerpo. Y en quinto lugar, lo ven haciendo a dos cuerpos, Borga, sexto, Raragás. Séptima, hechizada, octavo por dentro, American Water. De esta forma, van a regresar a la recta final por primera vez. Pásano mantiene en la delantera, dos cuerpos de ventaja, segundo, Coco Toscano. Tercero a seis cuerpos, Milos, cuarto por fuera, a pescueso, Juliara. Y en quinto lugar, Morgan a tres cuerpos. Más atrás, Raragás. A continuación, American Water. Luego, hechizada, sale el campeón. Niner Conti, Phoenix, Café Cubano. Y al fondo del evento, Antel Nacer. Pásano pasa por la cabina de Abremos de Índica. Por primera vez, tres cuerpos de ventaja, segundo, Coco Toscano. Tercero por fuera, Juliara. Cuatro por dentro, Milos. Y en quinto lugar, Morgan a seis cuerpos, sexto, por dentro, American Water. Séptimo, Apecueso, Raragás. En el octavo lugar, hechizada. Más atrás, se viene ubicando por los palos, sale el campeón. Luego, Phoenix, Niner Conti, Café Cubano. Y al fondo del evento, Antel Nacer, a dos cuerpos. De esta forma, Páñez, a la recta opuesta. La delantera, Fasano. Dos cuerpos de ventaja, un cuerpo ahora. Acorte, traza por los palos. Coco Toscano pasa al primer lugar. Segundo, Fasano. Tercero a dos cuerpos, Milos. Cuarta, a tres cuerpos, Juliara. Y en quinto lugar, a diez cuerpos, Morgan. Más atrás, Raragás. A continuación, un cuerpo, se viene ubicando por los palos, American Water. Luego, se viene apreciando a sale el campeón. Hechizada, Phoenix, Niner Conti, Café Cubano. Y al fondo del evento, Antel Nacer. Coco Toscano mantiene la delantera. Un cuerpo de ventaja, sobre Fasano. Tercero, por fuera, Milos. Y en cuarto lugar, no ven a cien. Trató, dos cuerpos, Juliara. Los 900, quinto, a diez cuerpos, Antel Nacer. Más atrás, Raragás. A continuación, Morgan. Sale el campeón. Por dentro, Niner Conti. Por fuera, gana, Ternón. Hechizada. Comienza a girar la última curva. Coco Toscano mantiene en la delantera. Dos cuerpos de ventaja, segundo, Fasano. Gana el Ternón por fuera, Juliara. Y por los palos, el gran favorito, Milos. Están entrando a la recta final. Coco Toscano mantiene en la delantera. Milos por el centro de la pista. Pasa al segundo lugar. Tercero, por fuera, Juliara. En el cuarto lugar, ven a cien. Dos pasanos, 300 metros finales. A continuación, por dentro, Milos. Milos alcanzando. Milos pasa al primer lugar. Segundo, por fuera, Juliara. Tercero, corto, Toscano. La carrera se hizo más, porque por dentro, Milos destaca. Milos, cuerpo de ventaja, Juliara. Aumentan cuerpos. Milos, dos y en el primer lugar. Cuarto y medio. Dos cuerpos. Y el gran premio nacional. Augusto, beleguía. Dos cuerpos. Milos, segunda, Juliara. Tercero, poco, Toscano. Cuarta bola para Mazano. Quinto, moro. Sexto, ganarás. Séptimo, salen, campeón. Los últimos regales son para Hechizada. Tapé cubano. American World. Nina Totti. La ponda de Avento Filings. Gane el gran premio nacional. Augusto, beleguía. Grupo uno. El 13, Milos. Con Edwin, Talaverano. Ginetón y una yegua espectacular como Juliara. Ginetón, Talaverano. Muy buen corredor, Milos en el césped. Gane ratifica que la pista de grama es un ejemplar de lo mejor que tenemos en el hipólogo de Monterrico. Y esta Juliara.